Tengo que hablar de ¿quién? De Carlitos Tevez. Es algo bueno, porque vio que hay toda una fiebre de biografías en el cine y en la televisión. Sí, usted nos contó la de Monzón. La de Monzón, ¿cuántas vimos? La de Sanzo Mucho, ¿quién? El potro que se está haciendo. La de Luis Miguel. Luis Miguel, la de Sanzo. Ah, y le tenemos que mandar besos a los de Luis Miguel. Bueno, porque son nuestros fans. ¿Quién es? El actor principal, ¿sabes? A quien sigue, le manda mensaje a las productoras. Agustina, Mario, Tati, les manda... Diego Boneta, que es el protagonista. Diego Boneta, que nos invite a algo de Luis Miguel, qué sé yo. Porque acá nuestra productora nos invita a cosas divinas. Hoy nos invitaron, ¿se acuerdan? Claudia nos invita a espectáculos divinos. Bueno, Boneta, cuando estés por acá cerca, te mandamos un beso y te felicitamos por la interpretación que está haciendo. Podría venir a cantar, ¿no, Boneta? Sí, me encanta, ¿no? Que venga a cantar. Que no se aloje nuestro Luis Miguel, ¿eh? Nuestro rey. Un rey no que no sé qué. Agustín es, ¿no? ¿Rey? No, Agustín. Pídense el nombre. Pídense el nombre porque se está... Sí, rey sí que le manda un beso a la mamá y a él. Ángel, Ángel. Andrés, rey. Andrés, rey y la mamá besa a verle que siempre viene acompañando. Le mandamos un beso a ver cuando viene a cantar. Exactamente. Bueno, chicos, esta fiebre que hay es de la serie de Carlitos Tevez. Sí, exacto. Con dirección de Caetano. ¿Ya se está haciendo? Sí, y están buscando un chico... ¿De dónde lo están buscando? De Fuerte Apache. En Fuerte Apache, donde nació Carlitos. Exactamente. Para que tenga la misma idiosincrasia. Bueno, y hay una preselección. Está Benicio Muti Espineta, que es el hijo de Nahuel Muti. Catarina Espineta, están como preseleccionados. Estamos viendo si van a trabajar en la serie. A usted está aportando también a ver si... Le sugiero cosas. Le sugiero cosas. Chicos, para más adelante tengo el nuevo cambio de look de famosa... ¿Qué? Actriz que está con todo, nadie la descubrió. Tengo mucho más para más adelante, ¿eh? ¿Tiene de todo? Yo sé que esto te recontra... Sí, a mí esto me moviliza, me movilizó. Lo de Luisana Lopilato. Muy bien, la verdad que sí. Muy bien, Danielito. Gracias, gracias. Gracias, el número uno. Daniel Gómez Rinaldi estuvo aquí en ¿Qué mañana? Gracias, el número uno.